Muy buenos días, bienvenidos autoridades educativas, docentes y alumnos del Instituto Mexicano del Seguro Social. A nombre de la Coordinación de Educación en Salud, la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa, les damos una cordial bienvenida para poder degustar del conversatorio de mayo del 2024 titulado los pasos para solucionar problemas. Como bien saben, la solución de problemas es un tópico muy citado en la bibliografía a nivel mundial, es un tópico muy analizado inclusive desde perspectivas filosóficas porque es una competencia genérica que cualquier docente y alumno debiese tener. En un mundo en donde existe una alta conectividad, existen grandes cambios migratorios e inclusive existen ya grandes revoluciones cognitivas, la solución de problemas cada vez es más compleja. Decía Albert Einstein en un foro que tuvo en el siglo anterior con Bohr, ambos famosos científicos del siglo anterior, que la única manera de resolver problemas complejos es precisamente cambiando el contexto del abordaje de los problemas para analizarlos desde diferentes perspectivas. Teorías de la complejidad, teorías generales de sistemas, teorías del caos, inclusive han abordado de manera muy profunda cómo poder abordar grandes, grandes problemas de alta envergadura y de alta complejidad que hoy vivimos. Y esto no escapa el ámbito docente, el ámbito institucional educativo, porque ante estas grandes variables que vivimos en pleno 2024, pues naturalmente los problemas cada vez son más y más complejos. Hay teorías muy interesantes que son abordadas inclusive desde teorías computacionales para abordar diferentes variables de un problema. Una teoría que está muy en boga, desde, vuelvo a insistir, las teorías de la complejidad, es precisamente la teoría de nudos, por ejemplo, en donde visualizando un nudo nosotros podemos ver una serie de comportamiento de un hilo que sería un problema o variables de un problema y cómo este puede ser visualizado como algo tan complejo, pero a la vez algo de fácil resolución o inclusive una línea problemática que se vea muy sencilla, quizás su resolución sea de alta complejidad. Sin mayor preámbulo este tema es muy muy interesante porque seguramente nos va a permitir construir mejores ambientes educativos y mejores elementos de salud mental tanto para el docente como al alumno, que para ello pues tenemos a bien presentar a grandes ponentes el día de hoy. Estos grandes ponentes tienen amplia experiencia desde su expertiz para podernos compartir conocimientos en el abordaje sistemático de problemas. Problemas sencillos, por supuesto también problemas complejos como lo citábamos, pero problemas todos vinculados al ámbito educativo. Como primer panelista el día de hoy tenemos un colega con la especialidad de medicina interna, el doctor Jorge Luis Santiago Córdoba, a quien le damos una cordial bienvenida, propuesto por su UAD Sonora para ser panelista el día de hoy. El doctor Jorge Luis Santiago Córdoba es coordinador clínico de educación e investigación en salud del Hospital General de Zona número 2 de Sonora. Ya les había dicho, es médico internista, es investigador ya registrado como candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Además de tener una maestría en ciencias, le damos una cordial bienvenida al doctor Jorge Luis Santiago Córdoba. Y también, no menos importante, le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Samantha Colín Acosta, quien es psicóloga y supervisora de psicología, por supuesto, del Servicio Psicológico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida también, licenciada. Le agradecemos la presencia de este conversatorio el día de hoy. ¿Cuál es la dinámica del conversatorio? Bueno, la dinámica es liberar preguntas pivote, que vamos a estar charlando a lo largo de esta hora de conversatorio. Vamos a escuchar las opiniones de nuestros expertos el día de hoy para cerrar el conversatorio con una conclusión final. Les invitamos a todos los escucha a que en nuestra plataforma de chat puedan vertir sus inquietudes, dudas, comentarios para que sean solventados al final de este conversatorio por nuestros expertos del día de hoy. Sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar con la primer pregunta del día de hoy. Esta va dirigida al doctor Jorge. Y bueno, le preguntaríamos desde su expertiz cuál es la definición de un problema en el contexto educativo, desde su expertiz, desde su perspectiva. Y también cuáles son las principales causales a las que se enfrentan en los ambientes formativos, los alumnos y docentes al intentar resolver un problema. Lo escuchamos, doctor Jorge. Gracias, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Excelente, feliz, contento de estar con ustedes en este conversatorio. Bueno, son dos preguntas muy importantes. La primera, ¿cómo definir un problema en un contexto educativo? Yo podría definirlo de la siguiente manera. Un problema sería todo aquel obstáculo que te permite o que te impide o que no te permite avanzar en el proceso educativo. Y lo he dicho muy fácil, avanzar en el proceso educativo. Pero avanzar en el proceso educativo tiene muchas variables, tiene muchas áreas. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista del desarrollo de valores humanos, desde el punto de vista de desarrollo del alumno como una persona integral. No solo la parte cognitiva, no solo la parte académica, procedimental, habilidades y destrezas, sino también la parte del saber desempeñarse en su ambiente en el que se desarrolla. Entonces, toda característica o circunstancia que vaya en detrimento o que nos obstaculice llevar ese camino o tener esos alcances debe de ser definido, identificado como un problema en el contexto educativo, por supuesto. Ahora, la siguiente pregunta pues está enlazada. ¿Cuáles entonces son las principales causales a las que se enfrentan los ambientes formativos al intentar resolver un problema? Para resolver esta pregunta, primero tenemos que analizar si una persona no sabe lo que es el contexto educativo, si una persona alumno, docente, directivo, maestro, inclusive padre de familia del alumno, podría yo decir, llevamos seis años trabajando con alumnos, 150 alumnos al año, tenemos algo de experiencia y puedo decir que una de las principales barreras o causas que nos enfrentamos para resolver un problema es que los involucrados o las partes, en este caso el alumno, el docente, los jefes de servicio, los directivos, no entiendan o no conozcan las implicaciones, alcances de lo que es un ambiente académico, de lo que es el proceso educativo. Es decir, ya no solo es que el docente habla y el alumno escucha. El ambiente académico va desde las instalaciones del lugar de trabajo, del lugar de estudio, las herramientas, las plataformas con las que se cuentan, las tecnologías de la información comunicativa, el trato amable, cordial, respetuoso de alumno, docente, docente, alumno entre los alumnos. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los objetivos o los alcances cuando se inicia un programa académico, llámese internado médico, llámese curso de especialización, llámese programa de servicio social y cuáles son los factores que intervienen o las variables que intervienen en el éxito o en el fracaso del proceso educativo. Al final, la preparación de un alumno de una carrera afín a la salud es que tenga un impacto positivo en su desarrollo integral, pero en la atención hacia el paciente. Entonces, si el docente, el alumno, el directivo, no conoce todo lo que implica un proceso educativo o todo lo que implica un ambiente académico, si no sabe su definición y sus alcances, pues probablemente no tenga un buen augurio al momento de resolver problemas porque no sabe a qué se enfrenta. Tal vez el docente, el clásico docente, que sólo sabía a manera de conductismo que el docente habla, el alumno escucha y se acabaron los derechos del alumno y después lo evalúo en un papel con preguntas de opción múltiple y se acabó. Entonces, si yo tengo esa visión, pues por supuesto que no puedo resolver el problema cuando nos enfrentamos a uno de estos, ¿no? Un problema que afecta al alumno, que afecta o contamina el ambiente académico. Entonces, si no conocemos toda esta esfera de ambiente académico, es una de las principales causas, si no es que la más importante, de la generación de problemas. Sí, muchísimas gracias, doctor Jorge, y coincido totalmente con usted y seguramente los escuchas. Entonces, esta visión sistémica de ver todo el bosque y no nada más el árbol, esta visión periférica 360 para el abordaje de un problema y, por supuesto, el análisis de un contexto sistémico integral de las múltiples variables que influyen para que se detone un problema, son los elementos circunstanciales que usted muy bien citó y que lo pone en la mesa, lo pone en el Zoom como punto de discusión más adelante. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Vamos a continuar con la licenciada en psicología, Samantha, a quien también le vamos a hacer el mismo cuestionamiento, cómo definiría desde su perspectiva un problema y también le vamos a cuestionar cómo podríamos nosotros identificar la causa raíz de un problema de manera efectiva. Bienvenida, psicóloga Samantha, y la escuchamos. Muchísimas gracias. De igual manera, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la cálida bienvenida y, bueno, pues justamente me parece muy importante también regresar que, en efecto, coincido con lo que iban platicando, justamente un problema es aquel obstáculo al que nos podemos encontrar, aquella dificultad barrera, podríamos incluso mencionarlo, para justamente afrontar una situación, ¿no? Que como bien mencionaban, tiene incluso repercusiones en los ámbitos donde nos encontramos. Por eso me parece tan valioso el poder regresar a esto que nos decía, ¿no? Como cuál es la raíz de un problema, ¿no? Porque pues entendemos como, bueno, es el obstáculo, es la barrera, es la dificultad para llegar a un algo, ¿no? Pero, pues bueno, ¿cómo identificar esta raíz? Pues para ello es tan importante identificar qué es lo que ocasionó, ¿no? El problema, ¿no? Que cuáles están siendo las causas, consecuencias que estamos atravesando, que, bueno, se puede ver, ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Pues se puede ver desde el trato con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿no? Que pueden ser pacientes, ¿no? Desde los, justamente, que van al hospital, desde nosotros, por ejemplo, como psicólogos también, con las personas que podemos tratar. E incluso, ¿no? Nos lo dice Neso y Surila, ¿no? Que justamente un problema es aquel obstáculo donde la persona no tiene acceso inmediato a una solución. Por lo cual, incluso preguntas claves a las que podemos llegar para identificar la raíz es, pues, bueno, cuestionarnos como por qué, ¿no? O sea, como por qué. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un dolor de cabeza en este momento y de repente es tan latente este dolor de cabeza, pues posiblemente lo que vamos a hacer es ir al médico, ¿no? Es ir al médico para poder identificar, pues, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, encontrar la raíz de por qué estamos teniendo estas consecuencias. E incluso, ¿no? Tal vez de manera individual vamos a empezar un poco con este cuestionamiento como de, ¿por qué tengo tanto dolor de cabeza? Y tal vez la respuesta a la que vamos a llegar es, pues, porque tal vez estoy forzando la vista, ¿no? Cuando enfoco algo. ¿Y por qué estoy forzando la vista? Vuelvo como a esta pregunta, ¿no? Pues tal vez porque tuve una caída importante y donde, pues, vaya, me pegué en la cabeza y, pues, me dolió al momento, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué pasó esto, no? O sea, incluso es hasta curioso, oye, ¿hasta qué momento llegamos al por qué? Pues justamente voy hacia ello porque tal vez me di cuenta que no traía un casco, ¿no? O sea, pensando que estoy en un equipo deportivo y, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no traía un casco? Pues tal vez, ¿por qué? Porque en el equipo no hay los suficientes cascos para que a todos nos solventen, ¿no? Entonces podemos encontrar ahí, pues, la raíz, ¿no? Del problema. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tuve, pues, no pude, cuando tuve una caída importante, tuve un dolor de cabeza y entonces encontré la raíz, ¿cómo? Pues a través de que no hay suficientes cascos para el equipo y entonces a partir de allí yo necesito generar, pues, ¿qué? Una serie de, pues, alternativas para vencer ese obstáculo que me está impidiendo llegar a que, pues, no me vuelva a suceder, pues, una caída como la que acabo de pasar, ¿no? Inclusive puedo pensar en otro ejemplo, tal vez más desde estos ámbitos en los que nos podemos encontrar, como por ejemplo, tal vez llegar tarde a alguna clase dentro del hospital, ¿no? Donde, pues, tal vez, este, tuvimos incluso una llamada de atención y donde nos pueden decir como, oye, o sea, bueno, a esta llamada y entonces es como cuestionarnos a ver por qué llegué tarde, pues, tal vez porque me dormí más demorado de lo que usualmente lo hago, ¿por qué me dormí más demorado otra vez? Pues, tal vez porque dediqué tiempo a redes sociales, ¿por qué dediqué tiempo a redes sociales? Porque no estoy gestionando mi tiempo porque siento que, pues, tal vez ahí tengo justo un área de oportunidad, ahí está la raíz, ¿no? O sea, la raíz del problema es que estoy teniendo una dificultad para gestionar mis tiempos y está repercutiendo, como ya lo platicaban, en el contexto y también en esta parte, pues, de aprendizaje individual, ¿no? Entonces, me parece, pues, regresando que para resumir, pues, sí, en definitiva es importante identificar, pues, de dónde es que viene el problema, qué es lo que está, qué está causando, qué consecuencias está teniendo y que una pregunta clave puede ser el por qué para llegar a ello. Es algo seria de momento. Muchísimas gracias, licenciada Samantha. Y comenta algo muy, muy interesante en su primera intervención que lo ejemplifica con un caso que pudiese tener en la vida cotidiana un profesional de la salud, como puede ser una consulta médica, pero el tomar la perspectiva de un problema y convertirlo en un punto de oportunidad para la mejora, como usted muy bien lo citó, creo que es también una piedra angular para transformar un ambiente educativo aparentemente adverso en un ambiente educativo loable, siempre buscando cambiar el chip, ¿verdad? Cambiar la perspectiva de algo con connotación negativa y transformarlo, como usted muy bien lo citó, en una connotación positiva o punto de mejora y oportunidad, como lo había hecho, ¿cuál es la relación entre la toma de decisiones y la solución de problemas? La toma de decisiones, también una competencia genérica, por cierto, ¿y cuál es la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, otra competencia genérica en la resolución de problemas? ¿Qué nos dice doctor Jorge con toda su experiencia que ya tiene en el manejo de alumnos? ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, son preguntas, gracias por darme la oportunidad nuevamente, no son preguntas sencillas, la primera, es importante tomar decisiones, pero tomar decisiones de manera oportuna, de manera eficaz y de manera asertiva, sobre todo si estamos con el objetivo de solucionar un problema, porque a veces una decisión no apropiada o no prudente puede tener como consecuencia un nuevo problema o pueden, en el intento de resolver un problema, una decisión inapropiada puede agravar o acrecentar un problema, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el trabajo colaborativo, ¿sí? Y en ese sentido o en ese contexto, desde el punto de vista, pues a lo mejor directivo, gerencial, para nadie es un secreto que para el desarrollo de una organización o para el alcance de los objetivos de una organización, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, pues es fundamental, es elemental. Sin embargo, si nosotros nos proponemos, nosotros tres ahorita nos organizamos y decimos, oye, vamos a hacer esto, tú participas acá, tú participas allá, pero no nos organizamos bien, no nos preparamos bien y yo quiero interrumpir y luego la licenciada también quiere hablar y luego usted y al mismo tiempo todos y entonces no estamos colaborando y lejos de alcanzar los objetivos, pues podemos generar mayores problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que para el alcance de los objetivos, que sería solucionar problemas, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, es importante, pero sobre todo el trabajo colaborativo organizado y asertivo. Y cuando yo digo asertivo, quiero atender a su definición elemental, a su definición simple, ¿no? Es decir, comunicarme de manera asertiva es hablar en el momento oportuno, de manera oportuna, en el momento preciso, hacerlo cordialmente, hacerlo de manera respetuosa, ¿sí? Y al hacerlo, no dejar implícito o explícito que la opinión de usted o la de la licenciada Samantha no son válidas, ¿sí? Sin menoscabo de la opinión del compañero, al contrario, un comentario asertivo es aquel que da piedra de quiero escuchar, quiero, esa es mi opinión basado en esto, pero te quiero escuchar, sé que mi opinión tiene límites y me quiero enriquecer de tu opinión. Pues eso trasladado en una organización, en un ambiente educativo, se dice fácil, pero es muy complejo. Un ejemplo, la guardia, la práctica clínica complementaria o guardia en un curso de internado médico o en un curso de especialización, ¿no? Se quedan de guardia X número de residentes, X número de médicos internos y se tienen que organizar para sacar adelante las actividades académicas existenciales de un área del hospital. Entre ingresos, curaciones, entrar a quirófano, preparar la clase, etcétera, etcétera, tiene que haber este grado de organización, este grado de comunicación asertivo, en donde se emiten las acciones, los comentarios, en el momento oportuno, en el momento preciso, de manera respetuosa, de manera cordial y dejando claro que te quiero escuchar, dejando claro que no soy dueño de la verdad y que necesito retroalimentarme de tu opinión. Como el nivel de las competencias, ¿no? El saber es importante, conocimiento, por supuesto, el saber hacer, habilidades y destrezas, por supuesto, pero después sigue el saber estar. Yo puedo saber mucho, puedo ser un buen cirujano, pero si no sé trabajar en equipo, si no sé convivir con mi enfermera de quirófano, con mi asistente, con el anestesiólogo, con el circulante, aumenta el riesgo de que el éxito no se obtenga, ¿no? Entonces, el saber estar es un elemento muy importante y yo sé que tiene, es muy complejo porque tiene que ver con tu proceso educativo desde casa, con tu cultura, con la geografía, pero es importante entender que el trabajo colaborativo es una herramienta fundamental que, de hecho, es una manera más eficaz, más rápida de alcanzar los objetivos. En este caso, resolver un problema, pero el trabajo en equipo, hacerse de buena manera, de manera cordial, de manera respetuosa, que es como el estandarte que hemos querido llevar aquí en el hospital, el estandarte de la cordialidad, en el estandarte del respeto, ¿no? Al final, el alumno y el docente tiene tiempo para prepararse, para estudiar, para capacitarse, pero el respeto, la cordialidad, la tolerancia, el querer escucharte, debe ser una situación sine qua non, debe ser una constante en el proceso educativo. Y creo que si logramos juntar esas partes, podemos tener un ambiente académico favorable, ¿no? De acuerdo, doctor Jorge, elementos clave citados en su intervención, toma de decisiones soportadas a través de mecanismos comunicacionales asertivos, afectivos y efectivos, así como toma de decisiones también sustentadas en evidencia, son parte de la fórmula para solucionar problemas sencillos o complejos. Y también lo que muy bien citaba, haciendo una muy buena analogía, con inclusive conceptos gerenciales, la gran diferencia, como lo citaba, de un grupo de individuos, contra un grupo de personas, contra un equipo, y por qué no, en mecanismos más avanzados, con esbozos comunicacionales de alto nivel, como serían los equipos de alto desempeño, que también evidentemente han sido probados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que cumplen con estas competencias blandas, que usted muy bien citaba. Trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, como muy bien usted lo citó. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por esta intervención. Y bueno, vamos a continuar nuevamente con la licenciada en psicología, Samantha, de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que también nos pueda compartir, desde su expertise, cuál es la relación existente entre toma de decisiones y solución de problemas, y por supuesto, también nos pueda compartir algunas técnicas, algunas estrategias, que por ejemplo, se utilicen en el ámbito de psicología, o en su contexto universitario, para abordar problemas complejos. Le damos el micrófono, licenciada Samantha, y pues adelante. Muchísimas gracias. Sí, me quedaba pensando un poco mientras iba escuchando, que en definitiva, tomamos decisiones todo el tiempo, ¿no? O sea, lo podemos ver desde, vaya, ¿no? Como desde que empezamos el día, desde, me quedo más tiempo dormido, me despierto ya de una vez, ¿no? Pero algo que vale muchísimo la pena es visualizar justo cuáles son nuestros objetivos meta, ¿no? Como cuál es el objetivo que tengo incluso el día de hoy, ¿no? Como cuál es mi objetivo que, ah, pues tal vez asistir al trabajo para, no sé, este, justo dar una clase, o este, o llegar a una reunión. Y entonces nos podemos dar cuenta que sí, en definitiva, todo el tiempo tomamos decisiones, y a través de la toma de decisiones habrán algunas, y ya lo bien lo decía también el doctor, que tendrán consecuencias, pues más, pues sí, positivas o agradables, y algunas que tendrán consecuencias menos agradables. E incluso a través de esta toma de decisiones, ¿no? Nos vamos encontrando con que posiblemente vamos venciendo los obstáculos que se van manifestando. Sin embargo, justo, es muy importante si empezar a visualizar, pues cómo es que a través de la toma de decisión consciente, como ya también lo mencionaba el doctor, pues podemos visualizar que podemos disminuir la probabilidad de que hayan consecuencias desagradables. Sí posiblemente las va a haber, ¿no? Porque también hablamos un poco a escala de percepción, cómo es que visualizamos, pero la realidad es que podemos visualizar qué es lo que tiene mayores beneficios, mayores pros, y qué mayores contras. Para ello, pues justamente podemos entrar un poquito, incluso hablaba hace ratito de algunos autores como Nesu, Nesu y Zurila, donde nos da una serie de pasos para justamente, pues, o técnicas, ¿no? Para poder dar frente a problemas, ¿no? Problemas tanto simples como complejos, y que el primer paso ya bien lo platicábamos hace ratito, ¿no? Es identificar primero, pues, de dónde viene, ¿no? ¿Qué consecuencias está pasando? ¿Qué es el problema? ¿Cuál es la naturaleza de esto que está pasando? Entonces es, uno, definir el problema, ¿no? Y a través de ello ya platicamos también hace unos segunditos, ¿no? Hay que definir un objetivo meta, un objetivo que incluso sea realista, porque también ahí nos vamos a poder dar cuenta que sí podemos tener objetivos, pero hay que visualizar que estos sean los más realistas, claros y alcanzables, para que no quede como incluso un poco vago. Ahorita me voy a un ejemplo. Y incluso también ahí ir identificando, pues, cuáles son los obstáculos que posiblemente nos podemos encontrar. Otro de los pasos, entonces, una vez que ya definimos este problema, que tenemos una meta clara, donde ya identificamos los obstáculos, es comenzar a realizar una serie de alternativas, un abanico, como una gama de alternativas, donde es válido generar lluvia de ideas, ¿no? Pues, desde uno, dos, tres, lo más idóneo es que sean mínimo tres. ¿Por qué? Porque es muy probable que si el A no me funciona, me vaya el B. Ya es poco probable que el B tal vez no y me vaya el C. Pero si no, incluso tenemos la posibilidad de regresar nuevamente a esbozar y visualizar qué es lo que está pasando. A ver, tal vez mi definición no era de raíz, como lo hablábamos también hace ratito. Posteriormente es identificar en un paso tres las ventajas y desventajas de cada una de mi lluvia, de cada una de las lluvias de ideas que hice, como decíamos, de una, dos, tres, cuatro, cinco, de las que haya realizado, es empezar a como hacer una balanza, ¿no? Como a ver, de esta que dije, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? O los pros. ¿Cuáles son los contras? Y empezamos a visualizar, ¿no? Cuando lo empezamos a escribir, pues, cuál se va recargando un poquito más hacia los beneficios, las ventajas. Y entonces eso nos permite tomar una decisión consciente, pero a través de allí es seguirnos a este paso que va de cuatro a cinco, o de cuatro lo podemos dejar en uno mismo, donde justamente nos permite elaborar un plan de acción, donde es también llevarnos como de la manera más clara, como a ver, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Incluso si hay algún otro obstáculo que pueda visualizar que se manifiesta y cómo lo voy a vencer. Y posteriormente, el paso cinco o seis, dependiendo cómo lo estemos manejando, es implementar y verificar qué tal nos fue con este plan de acción. Visualizar, pues, justamente si nos agradó, qué consecuencias tuvo, si sí nos acercó a la meta que teníamos propuesta, o si no, incluso nos da la oportunidad de regresar, decíamos, como al paso uno y decir, ok, tal vez no definí de manera clara mi problema, y entonces necesito volver a replantearlo. Entonces, pues, bueno, eso es como una parte clave, incluso, pues, sí, ¿no? En definitiva, me parece que también podemos meter mucho la regulación emocional, como otra pauta tan importante que, pues, sé que también ha sido parte de las aproximaciones que han estado teniendo, donde, pues, vale mucho la pena poder justamente de repente frenarnos, ¿no? Porque puede llegar a pasar que ante una situación que se nos manifieste, queramos, claro, tomar una decisión, pero para tomar una decisión consciente es muy válido, decían hace ratito, ¿no? Tomar un poco de espacio, ¿no? No estar frente al árbol, sino alejarnos un poco del árbol para que podamos visualizar toda esta gama, y entonces para ello necesitamos pautas de regulación, ¿no? Que puede ser desde respirar, de manera consciente, desde tomar un tiempo fuera, como básicamente, a ver, necesito espacio, a ver, me voy a dar cinco minutos y voy a comenzar a visualizar, o desde, a ver, me voy a distraer tantito, a ver, voy a observar que hay a mi alrededor, a ver, cinco, voy a buscar cinco cosas con tal color, y entonces eso me permite que se vaya regulando estas emociones que se pueden manifestar, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es lo que ahorita visualizar, mencionaría, ya más adelante igual lo puedo hacer con un ejemplo, pero eso sería de momento. Muchísimas gracias, licenciada Samantha. Muy, muy interesante la ruta natural, la ruta crítica que nos plantea para resolver un problema, e inclusive también los tips que entran en el terreno de inteligencia emocional para poder tomarnos un espacio, y más aún cuando estamos resolviendo problemas muy complejos que inclusive nos llevan a la fatiga, ¿verdad? Con nuestros colegas por intentar llegar a una solución efectiva y afectiva. Estos tips que nos da y nos comparten, por supuesto, no dudo en que el auditorio los tome en cuenta a partir del día de mañana, ya para resolver los problemas a los cuales se puedan enfrentar día con día. Vamos a continuar con la participación nuevamente del doctor Jorge Luis, planteándole estos dos cuestionamientos. ¿Cómo podemos fomentar un ambiente formativo, educativo, que valore y priorice la resolución de problemas? Y desde su expertis, ¿cómo podríamos implementar soluciones que tengan un alcance a mediano y largo plazo en cualquier X o Y problema al cual nos pudiésemos enfrentar? ¿Qué nos comparte, doctor Jorge? ¿Qué nos dice? Bueno, gracias nuevamente. Es un tema interesante. Quiero recapitular un poquito. Pues nos queda claro, nos queda claro que no podemos resolver un problema si no lo hemos identificado, ¿no? Si no lo identificamos. De esta manera, los ambientes formativos o todo lo que implica el ambiente académico, el ambiente educativo. Una de sus prioridades sí tiene que ser la resolución de problemas, por supuesto, pero primero hay que saber identificarlos, tener las herramientas para poder identificarlos, porque para podernos plantear, después priorizar en el programa académico o en el plan de trabajo, la resolución de problemas. Es decir, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos que los alumnos no están conformes con cómo da la clase un docente? Oye, pero es que el docente sacó 10 en su facultad, es el mejor especialista, es el mejor cirujano, el más reconocido. Luego entonces, los alumnos no están satisfechos del todo con la impartición de la clase, ¿no? O con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, ahí está claro que puede haber un hueco, ¿no? Que en las áreas de la salud a veces lo podemos dejar pasar desapercibido. No es lo mismo ser un buen clínico a ser un buen docente. Yo puedo ser el mejor internista y saberme todo el libro de medicina interna, el Harrison, ¿sí? Y eso no implica, por más talentoso que yo sea como operativo, como médico, eso no implica que yo soy un buen docente. De hecho, ni siquiera indica que yo, asegura que yo tengo nociones básicas de lo que es una profesionalización docente, de que son las técnicas de ciencia-aprendizaje, de conocer los estilos de aprendizaje, de entender, comprender que cada alumno tiene su propio ritmo de aprendizaje y que en función de eso, un alumno se puede frustrar y otro no, ¿no? Entonces, en nuestra área siempre hemos tratado, hemos tratado de que nuestros docentes estén muy atentos a las necesidades de la luz. Los alumnos que me conocen creo que saben que los escucho, los atiendo, les apoyo y tratamos de favorecer que el docente atienda esta parte de la profesionalización docente, de la técnica didáctica, en donde no solo sea un buen clínico, sino también sea un buen docente que se profesionalice, que haga carrera docente institucional y que tenga las herramientas técnicas para poder impartir, coordinar un proceso educativo o un programa académico, ¿no? Con la aspiración y el objetivo final del constructivismo. Aquel escenario, aquel escenario en donde el alumno es el que va en búsqueda y construcción de su aprendizaje significativo y en donde nosotros, pues no es que estemos tras bambalinas, pero somos más bien el facilitador de ese aprendizaje. Otorgamos esas plataformas para que el alumno desarrolle y construya su proceso de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, un docente que además de ser buen clínico, experto en su disciplina, tiene formación docente, tiene profesionalización en planeación didáctica, aprender a aprender, tecnologías de la información comunicativa, va a poder identificar problemas y va a poder priorizar la resolución de esos problemas, ¿no? Como se formuló en la primera pregunta. Entonces, ya teniendo la pregunta de cuál es la experiencia en la implementación de soluciones a mediano y largo plazo, aquí sí voy a mencionar una herramienta, a lo mejor de gestión directiva, que son los, el plan anual de trabajo. El plan anual de trabajo es un, vamos, vaya, es un documento en el que tenemos que escribir, describir cuáles son las variables en las que vamos a trabajar, cuáles son las áreas de oportunidad, tenerlas bien identificadas, definidas, que pueden afectar o que pueden ser un problema en el proceso educativo, en el ambiente académico, y trabajar sobre ellas. Y sobre el plan anual de trabajo, no es solo un documento que tenemos que tener una carpeta aquí, al lado, si me llega mi supervisión, sino que sobre el plan anual de trabajo necesito yo tener un tablero de control, donde, como dice la licenciada Samantha, vengan planes de acción, con seguimiento trimestral, bimensual, mensual, quincenal, dependiendo de los objetivos o del problema, ¿sí? Yo pueda dar un seguimiento a esos planes de acción en el que voy registrando qué tanto en porcentaje voy avanzando, o si es dicotómico, si voy cumpliendo o no voy cumpliendo ciertos objetivos. Por ejemplo, en nuestra normativa institucional, en lo que respecta a la coordinación de educación y salud, hay algunos indicadores que nosotros manejamos. ¿Qué son los indicadores de la C? Ah, bueno, pues uno de esos indicadores es el nivel de satisfacción del alumno al final del curso. Si el nivel de satisfacción del alumno está por debajo de lo esperado, pues por supuesto que nuestros planes de acción tienen que, tenemos que trabajar en intervenciones, estrategias, ¿verdad? Para poder mejorar esa parte, para poder mejorar ese indicador, ¿no? Otro puede ser, lo que acabo de decir, ¿no? Otro indicador de hecho de la CES es el avance en la capacitación de profesionalización docente, planeación didáctica de la plantilla docente. Entonces, estos objetivos o el seguimiento de estos indicadores, la profesionalización del docente, el nivel de satisfacción de los alumnos, pues son procesos que tienen un seguimiento anual, de hecho es un seguimiento permanente, pero que a mediano y largo plazo, a través de cohortes mensuales, bimensuales o trimestrales, podemos ir avanzando y podemos irlos solventando poco a poco. En el tema o en el rubro de satisfacción del alumno, pues trabajar en las áreas de oportunidad que no le generan esa satisfacción que necesitamos. Son las instalaciones, son las áreas de descanso, son el equipo material con el que trabajan, es el trato de los docentes, es el trato de sus compañeros, es la técnica o calidad que ellos perciben de la clase, o es alguna otra variable en la que no les permite tener o dejar decir que están satisfechos con el curso. Y en el caso de la profesionalización docente, está la parte de la motivación hacia el alumno y hacia el docente, porque pudiera haber resistencia por parte de quien funge como docente, oye no, yo ya soy experto en cirugía, soy experto en medicina interna o en cualquier otra disciplina, ginecología, pediatría, yo ya no necesito capacitarme, oye, tengo un súper promedio de especialidad. Entonces, es tocar esa tecla exacta, esa motivación en el docente y hacerle ver que es necesario que adicional a ser experto en su parte técnica, en su disciplina, de hecho, yo me atrevería a decir que es todavía más importante el ir capacitándose en el proceso técnico de enseñanza-aprendizaje, la profesionalización docente, lo pongo un peldaño todavía superior al ser solo dominador de su disciplina. Es como la frase, el mejor docente no es aquel que sabe más, sino el que hace que el alumno aprenda más. El docente que enseña al alumno para que en un examen saque 10, está bien, el docente que muestra al alumno, muestra al alumno para que el alumno lo pueda hacer, está bien, pero hay un factor más importante que lo cognitivo, lo presidencial, lo motivacional. Aquel docente que motiva al alumno para que salga adelante, es capaz o tiene mayor probabilidad de resolver sus problemas dentro de su proceso educativo, es un alumno que va a tener mayor probabilidad de salir adelante si su docente ya lo está motivando, además de la simple transferencia de conocimiento. Entonces, este intento de implementar a través de planes de acción a mediano y largo plazo y los problemas que se van registrando son ya parte de nuestro trabajo, parte del trabajo que hacemos y que intentamos compartir con nuestra plantilla docente. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Gran, gran respuesta a estas dos inquietudes. Entonces, prácticamente aborda y pone el dedo en el renglón de la importancia de la profesionalización docente, nos dio un esbozo de la línea natural filosófica en el ámbito educativo, desde el conductismo, constructivismo, construccionismo social, para alcanzar el aprendizaje significativo y por qué no algo que siempre busca el docente como guía, como usted muy bien lo cita, la metacognición. Por otro lado, aborda tópicos muy interesantes, precisamente en el contexto de calidad educativa, tomando herramientas valiosas para el docente en la fase de planeación, como puede ser el plan anual de trabajo, lo citaba muy bien, el diagnóstico situacional, la ejecución de su plan, el seguimiento del mismo e inclusive la medición directa e indirecta a través de indicadores que precisamente vienen en el manual metodológico de indicadores médicos como puede ser el C01, como el que usted citó, de la satisfacción del alumno como persona usuaria. Gran, gran recorrido nos dio el doctor Jorge en su respuesta en estos dos tópicos para solventar las dos inquietudes que se le preguntaron con antelación. Vamos a continuar nuevamente con la licenciada Samantha, también preguntándole cómo se puede priorizar en un ambiente educativo la resolución de problemas desde su experiencia y qué tips nos podría recomendar para abordar problemas complejos, por dónde empezar, si ya tenemos un problema de alta complejidad en donde no sabemos ni por dónde iniciar la resolución del mismo, ya nos había citado la ruta natural y los pasos para abordar un problema, no sé si nos lo pueda reforzar ya en problemas de esta envergadura, le damos el micrófono licenciada Samantha. Muchísimas gracias. Sí, de igual manera nosotros en el servicio específicamente lo que llegamos a realizar son formularios donde justamente lo que buscamos es conocer cómo se sienten con la supervisión, vamos a pensar como con el supervisor responsable, tanto cómo se sienten en el ambiente entre los compañeros, tanto cómo se sienten a nivel con los casos o con las cuestiones comunitarias que realizan para poder justamente a través de ello identificar obstáculos, nuevamente como lo decíamos en esta línea natural, identificar los obstáculos, generar alternativas de solución, las cuales buscamos que se construyan en conjunto, es decir, pues no nada más uno como responsable, sino también ellos como personas que están aprendiendo, personas en formación que nos busquen generar estas alternativas y entonces a través de ello, visualizar qué planes de acción pueden justamente colocarse sobre la mesa para incluso tratar de cubrir las necesidades de cada uno de los estudiantes, porque escuchaba como al doctor que de repente justo puede pasar que podamos hacer de cierta manera, voy a poner, una conducta que para uno sea adecuada, pero para otro estudiante ya no le parezca tan conveniente, tan prudente, porque justo tiene mucho que ver con su sistema de aprendizaje, con la forma en que visualiza el mundo tal vez, pues claro, ¿cómo ir aprendiendo? Entonces ahí es buscar como de qué forma podemos tratar de cubrir como todas las necesidades en mayoría, pero también claro, por eso es tan importante que uno individual vaya adquiriendo estas habilidades de cómo dar solución, ¿para qué? Para que entonces, pues también incluso uno como profesional responsable, pues pueda ser como más llevadero estos procesos, me parece por eso tan conveniente. Y entonces, bueno, regresando un poco como a qué tips recomendaría, ¿no? Para abordar problemas complejos, ya hablábamos hace rato de esta ruta, y si bien la vamos a retomar, voy a meter como algunos eslabones antes, donde pues justo es muy importante identificar estos hechos con los que contamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Identificar qué es lo que está sucediendo, vuelve a esta línea, ¿no? Como lo decíamos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Es importante que ante cualquier situación que nos genere malestar, se conozca esta información con la que contamos, ¿no? Como, porque si no nos damos esa oportunidad de conocer qué es lo que pasa, como por ejemplo a través de todas estas evaluaciones que escuchaba que se realizan desde cada uno de los ámbitos, no podemos identificar cuál es la raíz, ¿no? De este problema. Posteriormente, para ello, también podemos tener una serie de preguntas que podemos utilizar tanto de manera individual, tanto en estos ámbitos con grupos, donde podamos saber, pues, bueno, a ver, ¿qué sucedió? Retomamos, ¿no? ¿Qué es lo que me molestó? ¿O qué es lo que está causando malestar en este contexto, en esta situación? Posteriormente, ¿dónde sucedió? ¿Qué personas estaban implicadas? ¿Por qué sucedió? Incluso, ¿cómo es que yo reaccioné ante esta situación, no? O sea, como, ¿qué pensé? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me conduje? ¿No? Que eso también es muy importante, por eso hablábamos hace rato de comunicación, ¿no? Hablaba el doctor, hablábamos también de regulación emocional, que son pautas muy importantes, porque eso nos va a ayudar mucho también en este tema de solución y toma de decisiones. Posteriormente, es muy importante que para no dejar como en ambigüedad el lenguaje claro. Usualmente, cuando nosotros experimentamos algún malestar emocional, podemos no llegar a ser tan claros y es entendible, ¿no? Incluso, pues, tenemos muchas etiquetas en nuestro lenguaje, ¿no? Como, tal vez esto estuvo bien, tal vez esto no estuvo bien, donde tal vez es tan importante y valioso poder definir específicamente qué conducta o qué hecho o qué acontecimiento fue el que no estuvo adecuado o a qué nos referimos. ¿Para qué? Para que estemos como en el mismo canal incluso de comunicación, ¿no? O sea, a ver, esto específicamente es el área de oportunidad a prestarle atención. También es justamente importante otro de los pasos, diferenciar justo entre estos hechos y suposiciones. Podemos llegar a tener suposiciones, es decir, una serie de pensamientos, de creencias, que en definitiva, pues, al tener una serie de creencias, pues, se llegan a volver tan reales para nosotros que no nos damos tal vez la oportunidad de diferenciar entre qué es verdad, qué es lo que está pasando, con evidencia, ¿no? Como que podríamos decir, a ver, que realmente yo tenga prueba que evidencie que esto pasó, que esto está sucediendo, que esto está aconteciendo, para eso tan valioso, pues, estas pruebas o estas evaluaciones de satisfacción. Posteriormente, ahí nos volvemos a meter en esta línea natural, ¿no? Donde hay que establecer objetivos realistas, hay que establecer qué es a donde queremos llegar y justamente identificar estos obstáculos a los que nos podemos encontrar. Hace ratito decía, bueno, puedo meter un ejemplo, voy a meter ahorita una línea de, un ejemplo de un paciente, ¿no? Llega un paciente donde nos dice, bueno, me acaban de dar un diagnóstico de salud, este, de diabetes tipo 2, y, este, empiezan a hacer como esta indagatoria, ¿no? De, pues, bueno, que cómo son sus hábitos y tal vez al encontrarse con estos hábitos habla como, pues, bueno, ¿no? Mi consumo es elevado tal vez en carbohidratos, en azúcares, este, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo tal vez para, este, ir a los monitores incluso constantes. Ahí, desde ahí estamos, desde ahí ya estamos describiendo qué es lo que está pasando y podemos identificar los obstáculos, cómo es el consumo de carbohidratos, o sea, como tal vez el nulo consumo o moderado consumo de carbohidratos y azúcares, así como el poder hacer ejercicio. Entonces, a través de allí es identificar cuáles son los objetivos que tal vez tiene la persona o incluso también como profesional de salud que puedo generar en conjunto con mi paciente, que en este caso sería, ah, bueno, ¿no? Tal vez, pues, visualizando, ¿no? Todas las repercusiones o consecuencias que trae, pues, justamente la diabetes tipo 2, que son tales, pues, bueno, ¿no? Es importante, pues, que como objetivo, pues, disminuya el consumo de azúcares y carbohidratos, que hagas actividad física, que vayas a monitoreos, ¿no? Y nuevamente, bueno, ¿cuáles son los obstáculos? Pues, que tal vez no hay como un tiempo porque, pues, en el trabajo sus jornadas son muy extensas, que tal vez no sabe qué prepararse de comer, que tal vez, este, cuando tiene tiempo libre lo quiere dedicar a ver ciertas series o no sé, ¿no? Y posterior de ello es generar alternativas. Bueno, ¿cómo puedes vencer estos obstáculos de los que me estás platicando? Ah, pues, bueno, ¿no? Este, propongo que tal vez pueda platicar con mi pareja, con mis hijos, de, este, ciertos planes nutricionales que me puedan brindar y, este, pues, esa sería una. Otra es que busquen internet recetas, otra es que me haga un licuado en la mañana. Entonces, a partir de ahí volvemos a hacer este análisis, ¿no? De ventajas, desventajas y a partir de ahí visualizamos que tal vez hay una de las alternativas que para la persona, en este caso para el paciente, es más realista y entonces se pone como en boca esta planeación de la que platicamos qué, cómo, dónde, cuándo y entonces posteriormente a ver si ya se busca evaluar la satisfacción con esta situación y eso mismo aplica para todos los ambientes, o sea, retomamos, ¿no? Tanto ambientes formativos como tanto para ambientes con donde atendemos a algún paciente y que retomamos, es tan valioso el tener también estas pautas básicas de comunicación que ya hace rato platicaban, de regulación emocional, porque todas ellas nos van a conducir, a una toma de decisión la más adecuada, la más conveniente, pero que sí, si bien puede ser en conjunto, también puede ser desde lo individual. Entonces, eso sería de momento. Sí, muchísimas gracias, licenciada Samantha. Excelentes aportaciones, ¿no? Nos dio varias rutas de análisis, de pros, contras, de opciones e inclusive la gran importancia que tiene el ver siempre un problema desde el marco de la objetividad. Muchas veces nosotros minimizamos o inclusive podemos minimizar el problema desde nuestra perspectiva, pero el tener varias aristas desde el marco de la objetividad, pues es un punto muy loable para docente y alumno como muy bien usted lo citó. Pues estamos llegando ya a la recta final del conversatorio del mes de mayo de 2024. Agradecer infinitamente al doctor Jorge Luis Santiago Córdoba, coordinador clínico de educación e investigación en salud del Hospital General de Zona número 2 de Sonora, pues invitándole a que nos diga sus reflexiones finales, su conclusión final, algunas acotaciones que quiera resaltar al término de este conversatorio para todos los escuchas, para todos los docentes, alumnos del país. ¿Qué nos dice ya como reflexión final, doctor Jorge? Gracias. Sí, claro que sí. Yo quisiera comentar, me gustaría comentar que hoy estamos hablando de solución de problemas, cómo solucionar problemas, cómo identificarlos. En mejora de un ambiente educativo, de un ambiente académico, en el entendido que la mejora del ambiente académico, pues te aumenta la probabilidad de tener una buena salud mental en el alumno. Hoy en día algunos lo viven más directamente que otras personas, yo lo vivo directamente. Actualmente tengo 140, 150 alumnos y es cada año. El problema de la salud mental es un problema serio, es un problema importante, hay que atenderlo y los ambientes académicos es un factor muy importante. Tal vez el más importante en este tema, ¿sí? Porque el alumno de una carrera fina de la salud, llámese médico, enfermería, fisioterapia, psicología, es un estrés tal vez diferente. Le genera al alumno o le puede generar al alumno un estrés diferente, porque no es lo mismo a lo mejor estudiar arquitectura o filosofía y letras sin denostar, por supuesto. Me refiero a el nivel de estrés tal vez no sea el mismo por el contexto, porque a quien estás atendiendo en una carrera fina de la salud es un paciente, es otro ser humano. Entonces, las implicaciones de esto cobran mayor relevancia y el nivel de estrés puede escalar. Entonces, si un alumno de repente ya tenía a lo mejor alguna situación de base, algún trastorno emocional de base, en una situación de estrés física y emocional como lo implica una carrera fina de la salud, pues se pueden potenciar, se pueden agravar, se pueden agudizar. Y si no tenemos las herramientas para identificarlas y atenderlas, luego va a ser un problema severo con consecuencias muy desagradables. Entonces, sí hay que resolver problemas, hay que identificarlo. Y yo creo que a la pregunta de cómo hacerlo, cómo resolver el problema, cómo identificarlo, tal vez la respuesta todavía es más sencilla, después de todo este análisis que hemos hecho, tal vez la respuesta es más sencilla que todo lo que hemos dicho, ¿no? Escuchar al alumno. Escuchar al alumno. Si nos metemos en nuestra computadora y es que mi autoridad me está pidiendo el correo y que el trabajo y que esto, y entonces mantenemos cerrar la puerta y el alumno, espérate, regresa mañana, regresa mañana, mañana platico contigo. Y vamos postergando, postergando, procrastinando. El acceso a escuchar al alumno después se puede convertir en una bola de nieve. No, al alumno hay que escucharlo. Yo prefiero tener mis correos ahí haciéndome, bueno, no sé si mis jefes se enojen con este comentario, ¿no? Prefiero tener mis correos ahí esperándome, pero al alumno yo lo tengo que escuchar porque yo ya sé que puede salir un problema. Yo ya sé que esto me puede botar y hay que atenderlo, ¿no? Porque como a ellos les digo, y con esto quisiera cerrar, como a ellos les digo, si alguno de mis alumnos me está escuchando, no me dejara mentir, les digo, nosotros estamos aquí inmersos en este proceso educativo con el principal objetivo de colaborar para que usted sea un excelente médico general, un excelente médico especialista de manera integral. Solo hay una cosa más importante que esa, solo una, su salud mental y física. Eso es más importante que inclusive el alcance de los objetivos académicos o educativos de su curso. No. Más importante todavía es la salud de los alumnos. Entonces hay que escucharlos, hay que darnos ese tiempo. Sé que a veces no lo tenemos, pero hay que buscarlo, escucharlos y tratar de resolverlo o no. Pedir apoyo, ¿no? Pedir apoyo con el área de psicología. Yo les comparto el área de psicología de aquí de la unidad nos ha apoyado muchísimo. El área de psiquiatría, yo no sé qué haría sin ellos, sino los profesionales. Y bueno, nuevamente el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, escuchemos a los alumnos. Es el paso más importante en la resolución de problemas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Ahí nos, como tips, como reflexión final, el escucha de los alumnos. Por supuesto, coincido totalmente. Híjole, estamos en la parte más triste del conversatorio, es decir, el final, el final. Con este análisis y con esta reflexión, sin lugar a dudas, ya no llevaríamos una taza, sino litros de café dialogando este tema tan valioso como es la resolución de problemas. Licenciada Samantha Colín Acosta, muchísimas gracias. Psicóloga del Servicio de Psicología y Supervisora también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Y pues también le damos el micrófono para que nos diga sus reflexiones finales, algunas acotaciones que quiera compartirnos para todos los escuchas del país. Sí, muchísimas gracias. Tengo dos conclusiones que son muy breves y una tiene mucho que ver con lo que nos decía el doctor Jorge, porque en definitiva coincido que parte también de nuestro objetivo de de ahí del servicio de formación de psicología es los estudiantes, ¿no? Antes que las personas que atienden, ellos como estudiantes, porque en definitiva ya lo hablábamos, ¿no? Si ellos no se encuentran en bienestar, pues claro que va a tener repercusiones incluso en todas las demás extensiones o en las demás ramas. Por eso sí me parece tan valioso esto que si bien hablábamos hace rato de formatos, documentos, donde podemos visualizar cómo se sienten o cómo, qué tan satisfechos están con con el servicio, con el aprendizaje, con los casos, con las actividades. Es también importante conocer, pues así, uno a uno, incluso también de manera grupal, pues qué es lo que está pasando, cómo es que se están sintiendo para poder entonces, pues atender las necesidades que ellos puedan tener, la mayoría, ¿no? Al menos de manera, pues que se puedan construir y que pues vaya. Ahora, de eso va mi segunda conclusión, que por eso también vale mucho la pena que desde lo individual, que desde personas que también estamos en formación, desde personas trabajadoras y todo ello, podamos sí, como adherirnos mucho a este tipo de modelos de solución de problema, porque eso nos va a ayudar a que también podamos separar lo que es real de lo que platicábamos a veces se puede desencadenar de algo meramente emocional. Y que si bien, sí, ¿no? En definitiva, el trabajo en conjunto es muy valioso, ya solo hemos visto, ¿no? A veces no hay una situación física sin salud mental, sin salud mental no hay una cuestión de salud física, en definitiva es muy valioso, pero sí, sí es muy importante que entonces de manera individual podamos identificar, a ver, ¿qué está pasando, no? A ver, esta situación que me está generando malestar, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática? Y a partir de ahí seguirme en esta ruta natural del modelo de solución de problemas para tomar decisiones y a partir de allí, pues justo, ¿no? Puede ser que desde esta toma de decisiones sea, pues, justo meterle más atención a mi regulación emocional, sea meterle más atención a mis habilidades de comunicación, ¿no? Y que es algo de lo que hemos venido platicando. Entonces, bueno, esas serían justo mis conclusiones de, pues, el conversatorio. Samantha, y bueno, vuelve a resaltar la gran importancia de llevar un curso metodológico en la resolución de problemas y siempre verlo desde una perspectiva meramente objetiva para llegar a buen término, para llegar a una muy buena solución de problemas. Pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy el conversatorio de mayo 2024, desarrollado por la coordinación de educación en salud. No quiero pasar por alto la felicitación a todos los miembros del equipo de trabajo de calidad educativa, muy especialmente a la maestra Isabel Santos, quien realmente ella es la líder de este proceso, que es, recuerden, es la tercera etapa del programa institucional para la mejora de ambientes educativos. Una felicitación a la maestra Isabel Santos y también felicitar a todo el staff aquí que nos hace el favor de grabar este conversatorio del área también de AMTE, de aquí de la coordinación de educación en salud, quien siempre, siempre nos apoyan con toda la actitud y aptitud para estos conversatorios. A nombre de la doctora Carolina del Carmen Ortega Franco, titular de la coordinación de educación en salud, de la doctora Susana Barceló Corrales, titular de la división de formación de recursos humanos para la salud, un servidor, doctor Gadgamet Zavala Cruz, jefe de área médica en calidad educativa, pues les damos las gracias, los invitamos a que nos posteen preguntas, nos den like, dislikes, por supuesto nos sigan en redes y que mediante un mecanismo construccionista mejoren sus conocimientos en tópicos de ambientes educativos y salud mental. Un cordial saludo, los esperamos ahora en junio del 2024 con nuestro siguiente conversatorio, que estén muy bien y un cordial saludo a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.